De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Vamos en estos recuerdos, esos días anteriores que vimos esta exactación de la cruz hemos aprendido que no sea un amuleto que lo tenemos ahí porque todos lo tienen, porque dicen Siendo que por amor, con veneración y me acuerde de él y lo venere y le diga gracias y que vaya por su camino que vaya la pena que él haya venido y no decir ya te venero si eres lindo, diste la vida por mí pero tú por allá y yo por acá No, por el camino del Señor Allá voy Exactamente Y mira, hoy día vamos a ver un salmo, el salmo 121 pero lo vamos a ir leyendo en una forma bien especial vamos a ir dialogándolo con él ¿Por qué? Porque tenemos un gran Dios y dice Cuando la vida te presente mil razones para llorar demuéstrale que tienes mil y una razones por las cuales sonreír ¿Cómo? Logrando la calma Es casi imposible dormir si estás demasiado tenso Los recuerdos del día te lo impiden ¿Sientes a veces que escalas montañas y no las puedes llevar? Memoriza las siguientes palabras Levantaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Parte del salmo 121, 1 y 2 ¿Estás preocupado ante la posibilidad de cometer errores? ¿De causarle una disilusión a las personas que te quieren? ¿De fallarle a tu familia? Graba estas palabras No dará pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda Es aquí No se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel Palabra de Dios Seguimos en el salmo 121 El 3 y el 4 ¿Te afectan las innecesarias ansiedades que a veces pasa por tu vida o por tu salud? Memoria a lo siguiente El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra y a tu mano derecha El sol no te herirá ni la luna de noche Palabra del Señor Seguimos con el salmo ¿Has comenzado ya a agonizar por las fechas límites del mes? Los impuestos La patentes La patente Las pagos Cargas todo esto y tu cabeza de noche no duerme Aprende lo siguiente El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Lo vamos a leer ahora completo Solito el salmo Pero te das cuenta como en esta lectura el salmo son del antiguo testamento Frente a cada problema Frente a cada cosa que lo pasamos Todos estos que leímos Nos pasan el día La preocupación de lo que nos pago de cometer errores De que ya no puedo más De que la familia me tiene totalmente abandonado Cada uno iba con su versículo para que tú lo dialogues con el Señor Y vamos a leerlo completo Levantaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra No te dará tu pie al desvaladero ni se dormirá el que te aguarda Es aquí No se adormercerá ni dormirá el que te aguarda Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra a tu mano derecha El sol no te herirá de día ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Palabra de Dios Este Salmo 121 léelo léelo óralo en cada momento que tengas y quedémonos con esta frase El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre lo más grande en este mundo lo infinito lo infinito de esta tierra lo añorable de esta tierra eres tú eres tú en mis días y en mis noches en mis penas y alegrías en mi soledad querida estás tú estás tú eres tú Jesús sólo tú dulce amor de tu amor eres tú eres tú solo tú amor divino amor divino eres tú eres luz y esperanza eres paz y armonía eres tierno lo más tierno eres tú eres tú eres tú en silencios y cantares en cariños y verdades en el cáliz y en el beso estás tú estás tú eres tú eres tú sólo tú tú dulce amor amor divino amor divino eres tú eres tú Señor Señor sólo tú amor divino amor divino amor divino amor divino eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú amor divino 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 Amor, eres tú, eres tú, Señor, solo tú, amor vivido, amor vivido, eres tú. Amor, eres tú, eres tú.